19 estaremos por allá, así que buen provecho a todos los que van a disfrutar esta noche del pavo de Transgiving. Miren, unas mujeres fueron al hospital Cabrera y Báez y fueron discriminadas. Una señora fue con otra con un dolor en el pecho y van, vean ustedes las imágenes, señor director, si las tenemos ahí, de cómo estas mujeres aclamaban que fueran atendidas y dicen que los que estaban ahí la sacaron, la tiraron al piso y fueron maltratadas. Escuchemos. Bueno, también, señor, su maldita madre. Mira la situación. ¿Qué tiene la señora? Una hora en que el suelo tiran esos perros. ¿Qué tiene la señora, mamita? Un dolor en el pecho, que así. Mira cómo está, y nadie le hace caso. No la quieren atender, ¿no? No. ¿Y por qué ellos se llevan? ¿Dónde son ustedes, mamita? Y te secar y nadie le hace caso. ¡Alo! Date rápido, que señor, tamale, aquí en el cabrón, no me están diciendo de todo, no me quieren atender, señor, corre, para que no le lleven por peluario. El dolor en el pecho. Pero vosotros tienen que atender, tienen que atender. Miren el suelo tiran, miren a la mujer morir. Esos señales son unos perros. Ese policía, de hecho, no me da toque, me salga y la deje tiran en el piso ahí. Una mujer murió, no se caso. Eso no tiene corazón. ¿Dónde están ustedes aquí? Ay, yo tengo mal. Dime, ¿qué está pasando con él? Bueno, miren, gracias a los moscanos y a Diamante Music que nos hicieron llegar, esto a través de las redes sociales, para que nosotros nos hiciéramos eco. Esto es el pan de día a día en los hospitales públicos de la República Dominicana. Ojalá que el ministro, que estamos haciendo las conexiones para poderlo traer aquí a este espacio y hablar de eso y otras situaciones que se están presentando en los hospitales públicos de la República Dominicana. Miren, otra noticia que tenemos.